¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es lunes 27 de marzo del 2023 y yo soy María Escalante. Gracias por su compañía. Esto es Perspectivas en Breve. López Obrador dejó en claro que su gobierno tiene un plan C de reforma electoral. Usuarios de la línea 3 del metro capitalino denunciaron deficiencias en el servicio, derivado de una alta demanda por el doble Hoy No Circula. La Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió mantener la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. En el ámbito internacional, el Papa Francisco reconoció el potencial de las nuevas tecnologías, pero instó al uso ético de la inteligencia artificial debido a las últimas fotos de él que han sido tendencia en redes sociales. En los espectáculos, tras la muerte de Chabelo, el cantante César Costa aseguró que se encuentra tranquilo, desenredando sus recuerdos, pero que le duele la muerte de su amigo. Lo invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo campesino de Miguel Ángel Rocha Valencia, hoy titulada Tragedia, donde señala el paraíso en que el ganso convirtió al país, obligó a emigrar a casi 2 millones. Palabras más de Arturo Suárez, ¿para dónde batean? Referente a las elecciones que se llevarán a cabo en el Estado de México y Coahuila. Cultura impar de José Manuel Ruedas Míder, la migración real de mexicanos, rebasa cualquier otra. ¿Dónde habla de este problema que se ha registrado durante este sexenio? Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Chilinat Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Chilinat, sustituto natural de azúcar. Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Chilinat Contáctanos vía WhatsApp al 55 91 10 26 36 Chilinat